Quiero contarles que los Santiago Stompers, la banda de jazz más antigua de Chile y Latinoamérica comienza a celebrar 50 años de actuaciones, un récord en el mundo de Dixieland y de dos de sus fundadores, los seniors, Jorge Píndola y Víctor Rua, reconocido ícono fundadora del Club de Jazz de Santiago Para conversar desde su último CD de reciente grabación y gira nacional tenemos al trombonista, director de la banda y fundador de los Santiago Stompers, Jorge Espíndola De fondo estamos escuchando el tema Strutting with some barbecue de su último CD ¿Cómo estás Jorge? Gusto saludarte y felicitaciones por estos 50 años de actuaciones Muchas gracias Chicho, encantado también de poder conversar contigo Yo te escucho todos los días Así es, bueno, yo creo que hay mucha gente también que escucha este ritmo, el jazz que para todos los músicos es como la universidad de la música, digamos, tocar jazz ¿Cuántos seguidores tienen el jazz en Chile? Mira, no son muchos, pero son muy fieles Sí, ¿ah? Claro, porque bueno, tú sabes que el jazz no es comercial, entonces no puede estar en la radio metido ahí pero la gente que le gusta de verdad lo sigue Los Santiago Stompers cumplen 50 años de actuaciones ¿Cómo lo han hecho para mantenerse, como tú bien dices, en una música que no es tan popular, que no es tan masiva? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido la disciplina para mantener vivo este grupo? Mira, la clave es un grupo de amigos que nos juntamos y, digamos, le quitamos tiempo al descanso para dedicarnos a esto y, por supuesto, con una afinidad musical y un pequeño talento, que es lo más importante pero mucho gusto por este tipo de música porque esto requiere investigación, horas de trabajo porque el estilo que hacemos nosotros desde 1930 y grabaciones de esa época no hay muchas y las que hay no están en muy buen estado entonces hay que hacer un trabajo muy... bueno, al que le gusta no, ningún problema Bueno, ¿cuántos son actualmente los miembros del grupo? Somos ocho, oye batería, contrabajo, banjo, instrumento muy especial el banjo y piano estos son los cuatro, digamos, los básicos que son los que marcan el ritmo y adelante están trompeta, trombón, clarinete y saxo, arítono Bueno, ahí estamos viendo en nuestra página web la gente que nos está siguiendo online estamos viendo fotos del grupo y todo lo demás Bueno, y la celebración de estos 50 años, entonces, lo hacen lanzando un CD, ¿no? Exactamente Mira, estamos consiguiendo el anfiteatro del Parque Metropolitano que ya está casi conseguido Ya, y ahí van a lanzar su CD y van a hacer una presentación para celebrar estos 50 años Claro Ojalá que alcancemos a llegar porque somos todos viejos ¿Cuál es el promedio de edad del grupo? No, es grande Sí Fíjate, yo creo que más de 60 Más de 60, sí Claro ¿Qué edad tiene el más joven? El más joven, bueno, tiene unos 38 Y el más maduro, para no llamarlo el más viejo 75, 74 Bueno, yo los quiero felicitar por haber mantenido vivo esta música que tiene grandes seguidores, fanáticos, yo conozco fanáticos del jazz que le encanta el jazz a pesar de que, como digo, no es un ritmo masivo y no tiene tampoco tanta cobertura pero tanto los Santiago Sombra como el Club de Jazz de Santiago son un ícono de esta música en nuestro país Así que, muchas felicitaciones y les deseo muchos años más de vida Muchas gracias, Checho, por tu entrevista y en nombre de mi grupo, te lo agradezco también Oye, nosotros tenemos un correo Ah, sí, a ver, ¿cuál es el correo? En santiagostomper.gmail.com Muy bien, pues, ahí para que los seguidores puedan comunicarse con ustedes Te mando un abrazo grandote y muchas felicidades Igualmente para ti, Checho Chao, que estés bien, adiós Chao, que estés bien, adiós Cuesta un poquito tocar con sardino, ¿ya? Chao. Chao. Gracias.